Desde el 26 de octubre la gobernación está declarada en emergencia y por tanto ha activado todos los protocolos que nos manda la norma. Dentro de los protocolos nosotros tenemos recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos humanos y toda la infraestructura. Nosotros para poder declararnos en desastre tendríamos que ser sobrepasado la capacidad en estos aspectos técnicos, humanos y económicos. En este momento estamos todavía con la capacidad técnica, con la capacidad financiera de poder sostener los incendios en este momento. Por eso no nos hemos declarado en desastre. Sin embargo, eso no impide que el gobierno central sí pueda declarar una emergencia nacional para poder atender al Beni, para poder atender al norte de La Paz y a Cochabamba.